Bueno, pues vamos a hacer otra recetita de aquí de nosotros, como tradicional de nosotros, y vamos a hacer una berza de cardillo. Es una berza que la hacemos mucho aquí, de cardillo, de arcerio, de apio, de tacarnina, pero vamos a hacerla de cardillo, ¿vale? Ahora con el tiempo este que es muy frío, pues vamos a hacer esta recetita. Y lo que digo siempre a ustedes, si os gusta esta receta y estas que hacen de comida, es por suscribirse, compartir, darle a like, todas esas cositas. Bueno, pues ahora les diré a ustedes lo que es los ingredientes, ¿vale? Venga, hasta ahora, hasta ahora. Bueno, pues estos son los ingredientes de esta receta de berza con cardillo. ¡Vamos, pues! Mira, de ser 400 gramos en remojo a no ser y 300 gramos de avisuela, ¿vale? Fíjate lo que es la carne. Un sorizo, medio sorizo de rueda y media de brocilla. Tiene 750 gramos de cabeza de lomo, el tocino fresco, tocino de papá, una manita también de sal, ¿vale? Y después medio kilito de cardillo, ¿eh? Su ajo correspondiente para majao, pimiento molido, orégano y comino. Y la sal, ¿qué diga? Y el aceite, sal y pimienta, ¿vale? Pues estos son los ingredientes. Venga, espero que os guste. Venga, hasta ahora, hasta ahora. El cardo. Y vamos a ver si me cabe toda la carne. Que no sé si me cabera. Venga. Le echamos el tocino fresco. Las manitas estas. El tocino de papá. La carne esta de cabeza de lomo. La morcilla la vamos a dejar ahí. Y esto se lo voy a quitar. Y el sorizo, ¿vale? Esto en principio, esto es una receta muy sencilla, muy sencilla, ¿vale? Fijaros los ingredientes que le he echado. La morcilla se la voy a dejar para al final porque si no se deshace. Pues ahora vamos a coger y vamos a llenarlo de agua hasta arriba. ¿Vale? Venga, pues volvemos. Pues ahora la hemos llenado hasta arriba. Indudablemente la verdura y el grano bajará. Entonces si hace falta un poquito más agua, lo cubrimos. Entonces vamos a esperar que hierva y que espume las impurezas de toda la carne. ¿Vale? Cuando empiece a salto de la espuma, se la quitamos. ¿Vale? Pero lo vamos a agravar también. ¿Vale? Venga, hasta ahora. Ya ha empezado un poquito a hervir. Y mira, las impurezas estas las tenemos que quitar. Esto es de la carne. Entonces lo vamos quitando poquito a poco. Todo. Para que se quede sin impurezas. Y esto. ¿Vale? Vamos quitando todas las toas. No se vea cómo se van a poner esta gente. ¡Oh, Dios! Pues vamos quitándose va. Venga. Ya le hemos quitado todas las impurezas que trae toda la carne. Y también lo que es el grano y eso. ¿Vale? Pues fijaros. Fijaros todo lo que hemos sacado. ¿Vale? Pues ahora el siguiente paso es hacer el majao. ¿Vale? Y seguimos con la receta. Venga, hasta ahora. El majao es este. ¿Vale? Los ajitos. 7 o 8 ojitos de estos. A mí siempre me gusta echarle un ojito. Y ahora vamos a majarlo. Bueno, pues ya hemos hecho una maza. ¿Vale? Mira, la mazita de estos que hemos... Y ahora le vamos a... Un poñadito de sal. ¿Vale? Esto es una cucharadita de orégano. Una cucharadita de comino. El pimiento molido. Otra cucharadita y media. Dos. ¿Eh? Y un poquito de pimienta. ¿Vale? Pues esto lo vamos a hacer aquí. Y esto es el majao. Y ahora su aceite correspondiente. Eh... 50 mililitros. ¿Vale? Porque yo no le he echado aceite a eso. Y ahora, pues lo vamos a remover. Pues este es el majao que lleva ahora de las especies. Cada uno le puede echar las especies que quieran. ¿Vale? Pues mira. Ahora se lo usamos a la verse y seguimos con el siguiente paso. ¿Vale? Venga. Hasta ahora. Hemos eso el majao. Y ahora lo que hacemos es a exárcelo. Exárcelo su majaito entero. Ya esto nos suelta más grasa de esta de... De sus impurezas que son. ¿Eh? Y ya lo que vamos a hacer es... ¿Qué es un ayaspre? Yo siempre lo hago en el ayaspre. Porque los otros son 4 y 5 horas echando la verse. ¿Entiendes? Porque la carne va a ponerse tierna. Pero vamos. Lo vamos a poner 90 minutos. ¿Eh? A medio harto. ¿Vale? Después a los 90 minutos lo abrimos. ¿Eh? Y le echamos lo que es la morcilla. ¿Vale? Venga. Hasta ahora. Bueno. Pues fíjate. Fíjate. ¿Cómo está la verse ya? Pues lo único que nos queda es la morcillita. Pues le vamos a echar la morcillita y terminamos. ¿Vale? La hemos picado un poquito aquí la porcita para que no se parta. Se nos se parta. ¿Vale? Pues venga. Ahora la vamos a tirar 10 minutitos. ¿Eh? Un cuarto hora. Y ya terminamos la... Eso. Lo hemos tenido 120 minutos la versa. ¿Eh? No 90. Sino 120. ¿Vale? Venga. Pues volvemos. Bueno. Pues ya está terminada la versa. La he apartado. La pringada. ¿Eh? Estos son las manitas de cerdo. Una manita que desee. Y eso se lo vamos a incluir ahora. Que la tengo molidita. ¿Eh? Se lo vamos a incluir ahora aquí. Y ahora esto. Ya está. Esto lo ponemos aquí así. ¿Eh? Pues ahora que quema y todo. La voy a probar. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está. Impresionante. De sa, de todo. Pues lo que digo yo siempre. Si os gusta esta recetita. ¿Eh? Suscribirse. Darle a like. Y todas esas cositas. Compartir. Y ya está. Fíjate. Fijaros la pringa cómo está. Bueno. Pues hasta otra. Venga. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!